Vamos a trabajar con el libro Esperanza para Hoy, página 148. Los sentimientos. Antes de venir al programa me sentía entumecido y dividido. Ya en Alanón en el segundo paso tuve que formularme la pregunta. ¿Qué significa sano juicio? ¿O haber perdido la razón? En mi vida había algunos indicadores tanto de sano juicio como de haber perdido la razón. Pero no creía que tuvieran nada que ver con la presencia o la falta de una de ellas. Simplemente ocurrirían. Con el tiempo aprendí que el entumecimiento emocional que había desarrollado mientras me criaba en un hogar alcohólico contribuyó en gran medida a mis sentimientos de insanía. Me obligó a percibir la vida como algo que sucedía fuera de mí y sin vinculaciones conmigo. En Alanón, al aprender a escuchar mis sentimientos, darles un nombre y expresarlos, construí un puente entre los aspectos divididos de mi yo y mi poder superior y todo mi ser. Nunca me hubiera podido imaginar que había perdido la razón porque había perdido la relación conmigo mismo y con Dios, pensamiento del día. Alanón me da la oportunidad de recuperar todos los elementos rotos y dispersos de mi ser y ofrecerlos a Dios para que los conviertan en un todo. A veces lentamente y con vacilaciones, como destellos aquellos se aplican. Los pasos cambian, crecen hacia la luz, hacia la salud, hacia mi poder superior. Para el trabajo con este tema vamos a hacer cinco preguntas con sus respectivas respuestas. Cuando se trata de identificar cuándo mis sentimientos son negativos o muy difíciles de identificar, ¿cómo puedo empezar? Primero que todo, enfrentar el pasado, desaprender lo negativo que me enseñaron en mi niñez y comprender y entender la realidad de la vida y, lógico, aceptarla. ¿Cuáles son los sentimientos más comunes en un ser humano? El miedo, la tristeza, el enfado, la alegría, la preocupación, el amor. ¿Qué pasa si no tenemos la capacidad de expresar nuestros sentimientos? Enfermaríamos física y emocionalmente. ¿Qué nos impide expresar nuestros sentimientos? El temor a los conflictos, la negación, la negatividad y el estar siempre suponiendo. ¿Qué otros principios puedo practicar y aplicar para mejorar en gran medida mis sentimientos? El padrinazgo, la oración de la serenidad, las expectativas poco realistas, los límites. El desprendimiento emocional con amor, la oración y la meditación y muchas reuniones de Alanón. ¿Qué dones, virtudes y valores son bien obvios para trabajar en este tema? La confianza, la fe, la humildad, la aceptación, la gratitud, la comprensión, la compasión, el amor incondicional. ¿Qué lemas son bien lógicos tener en cuenta en el tema de los sentimientos? Que empiece por mí, esto también pasará, suelte las riendas y entrégueselas a Dios. ¿Cuál es el principio fundamental para trabajar con los sentimientos? El desprendimiento emocional con amor, en este caso de esos viejos patrones de comportamientos obsoletos. Hay que desaprender lo que me enseñaron en la niñez, que ya no me sirve. Vámonos con este recordatorio. La verdadera naturaleza de mis problemas era mi negatividad tenaz de reconocer mis sentimientos, aceptarlos y dejarlos marchar. Hasta aquí el trabajo con el tema, los sentimientos.